Vamos a comenzar un nuevo curso, en el cual vamos a desarrollar el estudio sobre geopolítica, los conflictos armados y la cooperación internacional. Lo vamos a dividir en tres módulos. En el primer módulo hablaremos de perspectivas de la hegemonía y la geopolítica mundial contemporánea. En el segundo módulo hablaremos sobre la interacción entre la geopolítica, los conflictos armados y la protección del individuo. Y en un tercer módulo hablaremos sobre las nuevas perspectivas de la cooperación internacional para el desarrollo. Comenzamos con la síntesis de este módulo 1. En este módulo 1 vamos a ver una visión general del sistema económico y político hegemónico mundial, aportando una perspectiva crítica y analizando algunos movimientos que han surgido con propuestas emancipadoras a este sistema. En primer término, se hace una radiografía sobre la escena internacional actual, incidiendo en los actores clave que forman la estructura del orden moderno internacional creado después de la Segunda Guerra Mundial. De esta forma, se realiza una primera aproximación a la transformación de la geopolítica motivada por la evolución de estados como Estados Unidos, Rusia, China, la OLP, la ONU y la Unión Europea. Asimismo, se dan algunas ideas básicas sobre los nuevos desafíos globales a los que la sociedad internacional se enfrenta, específicamente el terrorismo internacional, las armas de destrucción masiva, el cambio climático y las pandemias. Posteriormente, se tratan monográficos sobre los bloques geopolíticos más representativos del orden mundial, analizando su posición y relevancia en el sistema internacional. El primer bloque plantea una revisión en clave histórica y geoestratégica de la posición de Estados Unidos en el sistema internacional desde principios del siglo XX hasta nuestros días. En este monográfico se tocan aspectos críticos, como el poder blando y el poder duro, en la política exterior norteamericana, nuevo discurso ante el enemigo global tras el ataque a las torres gemelas y las notas características de su posición en el nuevo escenario geopolítico mundial, guerras híbridas, ciberseguridad y nuevas confrontaciones ideológicas y políticas. En un segundo bloque monográfico, profundizaremos sobre la geopolítica y gobernanza global en Europa. Para entender el escenario geopolítico en Europa, resulta primordial estudiar la génesis y evolución del proceso de construcción europea, desde los primeros albores de una identidad europea hasta el proceso de integración de finales del siglo XX. De esta forma, se propone un repaso de la posición de Europa en las diferentes etapas evolutivas del contexto de las relaciones internacionales, comenzando por el sistema europeo de Estados y finalizando con la nueva Europa en un mundo unipolar. Finalmente, se analiza con más detalle la actual configuración y funcionamiento de la política exterior de seguridad y defensa, acentuando los últimos avances acontecidos en materia de seguridad y defensa y cooperación estructurada permanente. El tercer bloque monográfico, enfatiza los principios y los principales procesos en curso en el Maghreb, Oriente Próximo y Oriente Medio, y cómo influyen tanto en el escenario internacional como en el equilibrio de poderes en el mundo árabe-musulmán. Sin ánimo exhaustivo, se han seleccionado contextos nacionales y regionales de estudios claves como son los procesos conflictivos y políticos del Sáhara Occidental, Túnez y Libia, en el Maghreb, Egipto, Turquía y el conflicto palestino-israelí en Oriente Próximo, e Irak, Yemen e Irán en Oriente Medio. Este monográfico sobre el mundo árabe finaliza con unas breves aportaciones sobre la evolución del terrorismo y jihadista con Al-Qaeda y Daesh como principales protagonistas. El último bloque monográfico proyecta la imagen de Rusia en el sistema internacional desde la llegada de Vladimir Putin. En los últimos tiempos, Rusia ha tratado de recuperar su antiguo estatus de gran potencia y aparentemente lo está consiguiendo, aprovechando sus enormes capacidades militares, diplomáticas y energéticas. Sin embargo, a nivel interno, su economía está estancada. Este tema destaca los elementos claves de la propaganda del régimen ruso, el militarismo, el discurso imperial y el uso político del Kremlin, así como las consecuencias políticas del discurso ideológico. Este primer módulo termina con una reflexión sobre la agenda global del siglo XXI y propuestas estratégicas. El tema central en el terreno de las hegemonías y emancipaciones no es sólo la dominación, sino la capacidad de generar una concepción universal del mundo a partir de una visión particular, de dominar a través del consenso y de reproducir las formas de dominación en los espacios de los dominados. Dominación, hegemonía, legitimidad, sistema de poder, imperio, imperialismo, contrahegemonía y emancipación son referentes teóricos que necesitan reinterpretarse para enfrentarnos a la realidad de la conflictividad social en el milenio que comienza. Comencemos el módulo 1 con el primer tema, evolución y estado del sistema hegemónico internacional. La escena internacional actual. La paz de Westfalia de 1648, establecida mediante la firma de los tratados de paz de Ornasbruch y Munster, puso fin a la guerra de los 30 años y trajo consigo la consolidación del sistema europeo de estados. Los principios de igualdad y soberanía de los estados, el territorio como base de cada identidad, la necesidad del consentimiento estatal como requisito para adoptar acuerdos vinculantes y la no injerencia en los asuntos propios de otros estados, se convirtieron en las reglas básicas de interacción y funcionamiento del sistema internacional que había surgido. Este sistema de estados se fue extendiendo paulatinamente por toda Europa, desde el Mediterráneo hacia el Atlántico, desde el oeste hacia el este de Europa y desde aquí hacia sus colonias mundiales. La consolidación de este orden a lo largo y ancho del mundo tuvo que esperar, sin embargo, a la decadencia de sus primeros protagonistas, las potencias europeas, y a la descolonización que se produjo una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y se hizo verdaderamente global a finales del siglo XX, coincidiendo con el desarrollo de la arquitectura institucional del sistema de las Naciones Unidas. La creación de la Organización de las Naciones Unidas con las siglas ONU ha sido el prolegómeno de un orden internacional pensado en términos de descentralización, verticalidad e institucionalidad que ha tenido entre sus propósitos fundamentales el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, la realización de la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, así como también el desarrollo y el estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Este moderno orden internacional presente a partir del siglo XX ha experimentado, sin embargo, en un espacio muy limitado de tiempo, importantes cambios en virtud de las profundas transformaciones que han acontecido, empujadas por la globalización neoliberal y su meteórica evolución, el fenómeno más significativo en el siglo XX. En materia política, una primera fase de polarización entre bloques y posterior unilateralismo de Estados Unidos en el campo militar, desarrollo de nuevas armas y tecnologías, cambios en los compromisos adoptados en el marco de los tratados internacionales sobre la proliferación y el uso de armas nucleares o de destrucción masiva y modificaciones de las alianzas entre los estados. Y por supuesto, en el terreno económico, transición de liberalismo económico propio de las socialdemocracias que han servido de sustento al estado del bienestar hacia lo que podríamos denominar la hegemonía del capitalismo más salvaje, lo que ha traído importantísimos cambios en los ámbitos social y cultural de la vida moderna. Todo esto, además, se ha visto reflejado en un cambio en la percepción de la posición del estado en el orden internacional, hasta ahora actor, genio y principal, al haberse creado profundas desigualdades y desequilibrios dentro y entre las entidades estatales, así como entre estas y otros actores presentes en la escena internacional, grupos terroristas, organizaciones criminales y otros grupos deprivados de naturaleza económica, lo que abre importantes interrogantes sobre la capacidad de la arquitectura institucional internacional creada después de la Segunda Guerra Mundial, para abordar los desafíos, retos, riesgos y amenazas globales que se presentan para la humanidad. Ahora bien, es posible que la naturaleza de las transformaciones y de los cambios anteriormente enunciados sean de tal magnitud y relevancia que no estén llevando no sólo hacia un cambio en la estructura de orden moderno internacional creado después de la Segunda Guerra Mundial, sino ante el alumbramiento de un nuevo orden internacional que hasta ahora se presenta muy incierto e impredecible. Segundo punto. Los actores. La institucionalidad de la sociedad internacional y el fracaso de las Naciones Unidas. La creación de la ONU supuso un importante hito en el desarrollo de la estructura institucional de la sociedad internacional, donde el multilateralismo ha sido uno de sus rasgos más característicos. En materia de paz y de seguridad internacionales, las competencias atribuidas al Consejo de Seguridad auguraban la esperanza de alcanzar los propósitos reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Para ello, los estados integrantes de la organización internacional se mostraron además resueltos a reafirmar los derechos fundamentales, la dignidad y el valor de la persona humana, la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. Y también promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Sin embargo, la labor de las Naciones Unidas, en particular la del Consejo de Seguridad, no ha sido todo lo eficaz que de ellas esperaba respecto del cumplimiento de los propósitos que fueron reconocidos esenciales en su Carta Constitutiva para toda la comunidad internacional en su conjunto y para cuyo cumplimiento y garantía fue creada. Ni la cooperación internacional ni la fuerza coercitiva aplicable sobre los estados han conseguido despejar los graves problemas, riesgos y amenazas que persiguen a la sociedad internacional en materia de paz y seguridad. Aún en estas circunstancias, la reforma de la ONU ni siquiera se encuentra en la agenda internacional. Si las Naciones Unidas y el multilaterismo como forma de cooperación internacional entre los estados no han conseguido erigirse como el guardián del orden mundial, la pregunta que surge es ¿quién entonces está en condiciones de arrogarse ese papel? Y si el sujeto o entidad que esté en condiciones de manifestarse como tal lo hará desde una perspectiva unilateralista, exhibiendo una imponente hegemonía o lo hará respetando las reglas del tablero en la arena internacional. Punto 2. La transformación de la geopolítica con relación a los cambios experimentados por los estados en el orden internacional. Los Estados Unidos de América. De los Estados Unidos de América, podría decir que es el estado llamado a convertirse en el hegemón del alumbramiento de este nuevo orden internacional al que nos hemos referido con anterioridad, consecuencia de la crisis del orden establecido después de la Segunda Guerra Mundial y que más que un proceso de transformación, anuncia la llegada de un colapso del propio sistema. Para afirmar que los Estados Unidos poseen un dominio extraordinario en la construcción de este nuevo orden internacional, hay que partir del análisis de dos importantes elementos que se presentan a continuación. Por un lado, los importantes cambios que se practicaron en materia política exterior desde Washington después de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, que quedaron definidos por dos tendencias fundamentales. La práctica de un nuevo unilateralismo con preponderancia en el uso de la herramienta militar y la acentuación del distanciamiento progresivo respecto de Europa. Por otro lado, los Estados Unidos reúnen un extraordinario poder económico y militar que son variables fundamentales cuando hablamos de poder en las relaciones internacionales. El gasto militar mundial, a día de hoy, se sitúa en 1,8 billones de dólares. Esta cifra supone el mayor gasto militar histórico. Solo Estados Unidos representa el 40% del gasto militar total, unos 700.000 millones de dólares. La Unión Europea y China suman 200.000 millones de dólares. El único estado que puede hacer frente a Estados Unidos, al menos en el campo nuclear, es Rusia. De las 15.000 cabezas nucleares que hay en el mundo, el 50% están repartidas a partes iguales entre Rusia y Estados Unidos. Al poder militar se encuentra asociado de manera indiscutida el poder económico. En torno al 25% del PIB mundial lo aporta Estados Unidos. En los años 60 aportaba el 40%, pero sigue estando a años luz del segundo país, que es China, con un 11%. Si medimos exclusivamente el PIB, Estados Unidos está a años luz de China. Ahora bien, para comprender el poder económico de los Estados Unidos, se debe atender también al auge del petróleo y del gas, si bien hay cambios de tendencia en materia de energías renovables. Al final de su primer mandato, Obama dijo que antes de que acabe esta década, Estados Unidos será autosuficiente en materia energética. Y en efecto, así lo hizo. Y lo hizo a través de una técnica muy controvertida, el fracking. De los 90 millones de barriles que producidos al día, 11 los produce Estados Unidos y Rusia y Arabia Saudí en torno a 10 millones. Al lado de estas dos variables principales, debemos considerar otras manifestaciones del poder de los Estados que acompañan vehicularmente la expansión del poder económico y militar. De hecho, el poder cultural parece situarse al mismo nivel que el poder militar y el poder económico. En este sentido, la maquinaria que tiene Estados Unidos para difundir y maquillar su presencia en el orden internacional no tiene parangón. ¿Hollywood? ¿La NBA? Las grandes compañías tecnológicas americanas, entre otras, se han convertido en el espejo en el que se mira y refleja una buena parte de la ciudadanía global. Al mismo tiempo, los Estados Unidos ostentan en la actualidad un enorme poder científico-tecnológico y se ha convertido en un imán poderosísimo para atraer recursos humanos en el ámbito académico y científico-tecnológico. En conclusión, parece que vivimos en un mundo unipolar, aunque hay otros actores que son un desafío potencial a su dominio. ¿Qué sujetos estarían en condiciones de hacer frente a la hegemonía de Estados Unidos? China Rusia La Unión Europea y, en menor medida, Brasil e India. ¿Serían los candidatos para desafiar o resistir el poder de los Estados Unidos? Rusia La desintegración de la Unión Soviética, empujada por la pre-histoica de Mijaíl Gorbachev en 1990, fue muy rápida y vertical, y tuvo un impacto fundamental en la sucesión de la Federación Rusa en los derechos y obligaciones de la URSS y en la aparición de 15 nuevos países que configuraron un nuevo espacio político, económico y geoestratégico entre Europa Oriental y Asia Occidental. Este proceso de disolución provocó una grave crisis, no solo en la posición que tendría la Federación Rusa como potencia mundial, sino también en materia económica con una caída catastrófica de los niveles de vida en la década de los 90, tanto en las antiguas repúblicas soviéticas como en todo el bloque del este, que vivía con tensión esta desintegración que no había sido pacífica. La política exterior, durante este periodo, desembocó en el desplazamiento estratégico de la potencia soviética y dejó grandes espacios abiertos a la proyección de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. La tensión se enfocó en las relaciones con Washington y en cierta medida con los principales aliados europeos de Estados Unidos, en detrimento de exaliados de la URSS en los países llamados del Tercer Mundo. El gobierno de Boris Yerstein redujo al mínimo los vínculos con los países de Asia, África y América Latina. Lo más sonado fue la retirada desordenada de Cuba, que dejó en jaque la economía isleña. Cuando el país entró en la transformación drástica de corte neoliberal, la privatización masiva, la derrugualización, se achicaron las fuerzas del Estado y, lógicamente, la capacidad de ejercer una política exterior autónoma. Así, la década de los 90, bajo la presidencia de Yerstein, ha sido catalogada como un periodo de humillación y penuria, del cual, dicen, el país comenzó a recuperarse con la llegada al poder de Vladimir Putin. En el año 2005, Putin se hace con el control de Rusia y emerge como una figura que pretende el restablecimiento de la dignidad nacional y que ha conseguido, en estos últimos 20 años, cierta bonanza económica y bienestar en el país. La política exterior se fundamenta en el remanente de una visión mesiánica que suponía cumplir la misión histórica de expandir el sistema del socialismo real y el creciente pragmatismo económico en búsqueda de ventajas y nichos en los mercados foráneos. A pesar de la finalización de la Guerra Fría, el antagonismo político entre rivales tradicionales aún subsiste y puede verse reflejado en los conflictos políticos que son consecuencia de la necesidad de recuperar zonas de influencias propias con objetivos geoestratégicos y, por supuesto, económicos y comerciales. De hecho, después de 1991, Moscú ve a su adversario, la OTAN, a 2.500 kilómetros de distancia, organización en la que se habían integrado, además, algunas de sus antiguas repúblicas como Lituania o Letonia. En este contexto, Putin, que ha demostrado ser un maestro en el juego geopolítico y geoestratégico de la defensa de los intereses de un Estado-nación, emprende una serie de movimientos para desestabilizar la región, siendo manifiestos los casos de Ucrania y Crimea. No quiere que pase a formar parte de la OTAN, ya que es su interés estratégico prioritario que es controlar Sebastopol y la flota del Mar Negro. Rusia, además, trata de diversificar sus vínculos externos en muchos frentes. El 29 de mayo se firmó el Convenio de Creación de la Unión Económica Eurasiática, polo de atracción de cinco países del espacio postsoviético, la Federación de Rusia, Belarus, Kazajistán, Zirguistán y Armenia. Forma parte de la Organización de Colaboración de Shanghái, OCS, y además lidera otra agrupación regional que contempla tareas centradas en la seguridad, la Organización del Acuerdo de Seguridad Colectiva, la OASF. Moscú considera indispensable organizar las fuerzas disponibles con los estados que rodean Afganistán, la India, China, Irán, Pakistán y las naciones centroasiáticas, ya que considera que puede ser afectada directamente por las amenazas provenientes de ese país. Rus siguió el desarrollo de la Primavera Árabe, con enorme preocupación por los efectos de la injerencia externa que podían llegar a producir confrontaciones duraderas con muchas víctimas, guerras civiles y, a fin de cuentas, el fortalecimiento del fundamentalismo musulmán y el extremismo y jadista, siendo claros ejemplos los casos de países como Libia, Siria, Egipto e Irak. Rusia también se ha interesado en estrechar su relación con América Latina. En la actualidad, de hecho, desarrolla proyectos de envergadura en el campo energético, incluyendo centrales nucleares de hidroeléctricas en Argentina, el de las infraestructuras, construcción de un complejo multimodal de transporte en Cuba y sobrepasando lo estrictamente económico, la colaboración técnico-militar, como es el caso de Brasil. Las tendencias, como ya hemos señalado, indican un cierto cambio en el clima internacional, aunque no se puede hablar estrictamente de una nueva guerra fría. Parece que hemos entrado en una fase de serio enfriamiento geopolítico. En segundo lugar, se está produciendo una recomposición de prioridades en la política exterior de Rusia y de otras potencias importantes a escala global y regional.